Hola, bienvenidos. Gracias por pasar por aquí, por el canal. Hoy vamos a hacer esta receta que está muy sabrosa. Vamos a empezar haciendo el picadillo y va a ser un picadillo de pavo. Tengo dos libras y media. Le voy a poner alrededor de media taza de aceite de oliva. Vamos a encender el fuego y lo vamos a separar un poquito. Mientras que lo vamos separando un poquito, le voy a agregar una cebolla blanca, medio pimiento verde y alrededor de seis dientes de ajo. Esto lo voy a moler antes de ponérselo. Entonces, mientras se sigue cocinando, aquí tengo cuatro tomates peritas o tomates roma. Los voy a lavar y los voy a moler también. Aquí tenemos los cuatro tomates molidos. Los ponemos. Ahora le estoy agregando una lápica de puré de tomate de 8 onzas. Media cucharadita de orégano triturado. Una media cucharadita de comino. Media cucharadita de pimentón ahumado. Pimienta negra molida al gusto. Una cucharadita de perejil seco. Era la que tenía, le voy a poner perejil fresco. Le voy a poner dos cucharadas de salsa inglesa. Y dos cucharadas de vino seco blanco o dorado. Ahora, en este punto, vamos a probarle la sal. Ok, para mi gusto necesita una media cucharadita de sal. Media cucharadita nada más porque le voy a agregar aceitunas y las aceitunas son saladitas. Así que, tiene que tener mucho cuidado. Si le va a agregar algún sazonador o algo, tiene que dejarle la sal de último. Ok, ya casi está el picadillo. Entonces, le voy a poner unas 15 aceitunas cortadas a la mitad. Ok, ahora que ya voy a apagar el picadillo, porque ha gastado bastante agua y ya está listo. Nada más le voy a agregar unos 4 tallitos de cebollino bien cortaditos. Y ya lo podemos apagar. No está totalmente seco, pero tampoco tiene exceso del juguito de la carne. Pero, ustedes lo apagan según como a ustedes les gusta. Si le gusta con más calcita, lo deja, lo apaga antes. Si le gusta bien sequito, ya eso fue todo. Lo acabo de apagar y ahí está el picadillo de pavo. Queda sabrosísimo. Espero que les haya gustado mucho. Pruébenlo de esa manera. Les va a encantar. Si les gustó, regálenme un like. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien y les mando un abrazo. Hasta luego. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video.